Ciudad de Zombies es una novela de aventuras que retrata los tiempos que estamos viviendo. El mundo descerebrado, desalmado que estamos viviendo en esta época, porque parece que ha llegado una plaga y que están desvirtuando los valores humanos. Mi novela trata mucho de la distopía, o sea, lo contrario de la utopía. A través de la búsqueda de su hija secuestrada, un periodista se enfrenta a dos tipos de zombis, los vivos muertos y los muertos vivientes. Resucitaban a esta gente para tenerla como esclavos, hacían trabajos sucios, cometían atrocidades, manipulados por ellos, porque no tenían cerebro propio ni sentimientos. Y los otros son los vivos muertos, son los vivos muertos que no han muerto, pero se conducen como si tuvieran el alma muerta. Ciudad de Zombies es una novela que habla de la indiferencia que cada uno de nosotros puede llegar a sentir. Y es la novela más reciente de Homero Aridjiz. Karin Quintero, Azteca Noticias.